Cuenta conmigo cuando ni contar pudieras Tan solo búscame Que yo soy recuerdo que te espera Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda Tan solo búscame Que en tu cuerpo navegar pudiera Marca las horas que estaremos juntos Abre tus alas al mar profundo Eres el tiempo que más me alegra Yo soy velero que no se aleja Tómalo todo, pide lo que quieras Haz el camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol Soy mis amigos, tócame a la puerta Si es tarde tus sueños no llegan Hazle en mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza Siempre Somos amigos en balas y puertas De ser castillos en la arena Y juntos contar gaviotas tal vez Más tarde encender la hoguera Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde tus sueños no llegan Hazle en mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza Siempre Somos amigos en balas y puertas De ser castillos en la arena Y juntos contar gaviotas tal vez Más tarde encender la hoguera Más tarde encender la hoguera Gracias.